Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Blackboard o YouTube. Yo soy Jonathan Luis Domínguez Herrera y estaré a cargo del curso de negocios de entretenimiento para las materias en línea. En este caso voy a presentar los elementos más importantes que vamos a revisar durante nuestro curso de 10 semanas, por lo cual pues más o menos trataré de enumerar los elementos que componen la asignatura o esta materia, también la manera en que se van a distribuir los temas dentro de la asignatura y la forma de evaluación. Por principio, pues bueno, vamos a conocer un poco de nuestra asignatura. Vamos a revisar que en esta materia trataremos de describir los fundamentos teóricos de la gestión profesional en la industria del entretenimiento, así como vislumbrar algunas herramientas sobre liderazgo, habilidades técnicas para el desarrollo de los negocios relacionados con el diseño y la animación. Es importante que a lo largo de esta asignatura, pues obviamente veremos tópicos alrededor sobre la comunicación, así como las perspectivas actuales y la coyuntura sobre los medios digitales y todo el vaivén que esto refleja alrededor de la práctica financiera y los aspectos de liderazgo en los proyectos. Nuestra materia consta de lo que serían seis unidades, que sería el mercado del entretenimiento, las industrias del entretenimiento, las legislaciones, el marketing y manejo de las marcas, habilidades financieras y habilidades de liderazgo. Estas seis unidades estarán distribuidas a lo largo de diez semanas, en las cuales, pues bueno, vamos a tener actividades como foros, entregables, test y en algunos momentos tendremos nuestras sesiones sincrónicas a lo largo de estas semanas. En este sentido, vale la pena recapitular que nuestra forma de trabajo distribuida de estas, o la distribución de estas seis unidades, pues más o menos va a ir versando semana tras semana. A partir de la semana seis en adelante, pues bueno, la unidad seis se va a extender un poco, pero cada tema va a tener su momento en este sentido. En este sentido, la primera semana vamos a arrancar con un foro, el primer foro, con un valor de 10% de la evaluación total, y en la cual vamos a revisar temas sobre el tema del mercado del entretenimiento. Aquí obviamente en esta primera semana, pues van a conocer los elementos más generales de la materia. También pueden revisar los materiales que están ya puestos dentro de la plataforma para acompañar su conocimiento sobre la asignatura. En la segunda semana vamos a tocar el tema de las industrias del entretenimiento. En este caso vamos a tener un primer entregable con un 10% de la evaluación, y tendremos nuestra primera sesión sincrónica. En la tercera semana vamos a ver el tema de la legislación alrededor del entretenimiento. Ahí ya tendremos lo que sería un primer test, tomando en cuenta las dos primeras unidades y la tercera, y este test tendrá un valor de 10%. En la cuarta semana tendremos el tema del marketing y el manejo de las marcas de entretenimiento. En la tercera semana tendremos nuestra segunda sesión sincrónica y un foro con otro valor de 10% de la calificación final. En la quinta semana veremos el tema de habilidades financieras. Para esto tendremos ya un segundo test con valor de 10% de la calificación. Y para la semana 6 vamos a ver el tema de habilidades de liderazgo. En este caso vamos a tener nuestra tercera sesión sincrónica. Y en este caso solamente estaremos viendo o recapitulando algunos temas. No hay como tal una actividad de entrega, pero sí nos estaremos preparando ya para la semana 7, donde sí hay un test 3. Seguiremos viendo esta unidad y este test tendrá un 10% de la calificación. Consecutivamente tendremos en la semana 8 esta misma distensión de la unidad, pero con un segundo entregable con valor de 20% de la calificación. Y en el caso de la semana 9 ya estaremos llegando a lo que sería nuestro test final. En esta parte recapitularemos todos los temas ya vistos dentro de nuestra asignatura. En la semana 10 ya solamente estaremos revisando o acotejando las cuestiones respecto de toda la evaluación general. y estaremos dando a conocer nuestra evaluación. En este caso tendremos una sesión de cierre de manera sincrona. Por lo cual, pues bueno, nuestra forma de trabajo dentro de estas 10 semanas, como ya lo vimos, pues bueno, vamos a tener lo que serían dos foros, cada uno con 10% de porcentaje de la evaluación. O sea, los dos foros ya serían un 20%. Un alrededor de lo que serían dos entregables. El primero tiene un 10% de la evaluación. El segundo tiene un 20%. En el caso de los test, vamos a tener tres test. El primero y el segundo valen 10% cada uno. Y el tercer test, que es el final integrador, tendrá una evaluación del 20%. Con esto nos daría alrededor de un 100% de todos los elementos que estamos tocando en la evaluación. Y en el caso de las sesiones síncronas, pues bueno, vamos a tener la primera sesión en la semana 2, la segunda sesión en la semana 4, la tercera sesión en la semana 6, y la sesión de cierre en la semana 10. Es importante que vayan revisando los materiales en la plataforma para el desarrollo de sus trabajos, poros y todas las cuestiones respectivas al test. Como recomendaciones, les señalo que es importante que revisen a fondo los elementos que nos tiene la plataforma y que me comenten cualquier duda o pregunta respecto si algún material no está abierto o no está accesible para poder revisar este tipo de temas. Lo mismo va a suceder con algunas cuestiones prácticas o algunas cuestiones que se van dando sobre la marcha, estas cuestiones que van a ir descubriendo sobre la plataforma o algún error que les impida desarrollar alguno de los foros entregables o así como lo sé. Para esto, pues bueno, yo los estaré acompañando y pues bueno, les agradezco su participación constante dentro de las siguientes semanas. Por el momento sería todo y les agradezco a todos su entusiasmo para continuar con sus estudios. Gracias.